Para sanar la salud, todo lo que pudiéramos cantar en este estribillo sería Señor, Tú me llamas, Señor, para ser mi instrumento en la ciudad Para anunciar la buena muerte, para sanar la salud Instrumento de paz y bendición, premonero de todas tus palabras Agua para calmar la serriente, para no te bendecir Señor, Tú me llamas, Señor, Tú me llamas Para sanar la buena muerte, para sanar las razas Señor, Señor, Tú me llamas, Señor, para cuidar los corazones, Señor Para cuidar el medio de las razas, que el amor, que el amor está vivo Señor, Tú me llamas, Señor, para ser mi instrumento en la ciudad Para enseñar la buena muerte, para sanar las razas Para sacar descuento a los que duelen Para sanar las razas, que el amor está vivo Gracias por ver la muerte, para sanar las razas Las razas, que el amor haclatado